de las palomas leyes victoria se me dijo ese es un maón del corte ese es un maón? ese es un huevo ese che eso lo tiene la A? si que eso, el paloma tiene un tremendo temperadón el azul que yo te asusté los otros días que tu viniste con esta paloma, esta paloma viene de casa de Balluja también esta es hija de un hijo con sanguíneas hiciste el papel? cuando yo venga si, yo te lo voy a ir todo el domingo yo me tengo que ir a las 8 yo te espero, el domingo por la mañana ya te voy el papel con tu el domingo, el domingo te espero yo te llamo ya por el sábado por la tarde y te digo, la hora de sal te voy a pasar por aquí este es el primer hermano de tu paloma esta criando esto es un chantaje lo que nadie le ha hecho con el hijo con el palomo que tu le mandaste para el hijo es el mío este palomo era tan bueno como el tu pero más arriesgado, este palomo daba un pico en el aire el mío era más 6 años estuvo robado este palomo hasta que eso se me hubiera ya esto se los primero, no, lo demás fue lo que me dijiste tu la habías cogido a él ya ya le echaste aquí, oíte esa paloma de ceniza es de casa del Nene de San Francisco de unas palomas que le dicen del vasco ese un palomo que tiene ahí, que tiene de los negros y eso de Nene de San Francisco este es famoso ahí eso es de ellos, ¿no? se regalaron al chino y tienen una línea que le dicen los cajabolas que vuelan bien si los cajabolas son los ellos en el chino esa paloma como esta paloma, ¿eh? esa paloma es así, igualan muy bien yo la ligue con esa, que es una línea completamente muy buena como esta paloma ya él la ha ligado bien si ya tú le firmas el paloma, ¿no? si, el otro día, yo creo que me quedé aquí esa hija de él me quedé en este paloma, ¿este paloma es hija de quién? es el mismo, el paloma es peor, que no está aquí la tiene Jose Jose, el soso mismo Jose me estaba esperando ahí, él también con Baris se me fue ese fue un trabajo de pegadero que hizo Jose con un paloma y entonces me... se le aventó el chino, eso es mío y yo le eché muchos tiros a mí ese paloma tiene 17 años eso es bueno no sé ni cómo se pegó ese en blanco porque lae los ojos pero él siempre está ahí eso tiene una salud nunca ese paloma nunca caja mal tú coges a mí, te hago una mano siempre ha sido muy saludable y este es el hijo de él parece que es al revés parece al revés este es el paloma este es el paloma que tiene el de la verruga trae el azul grande que es el cebo trae el azul grande con el tejón así es pintado es pintado ese es el paloma ese es el paloma con esta paloma él está trabajando mucho con esos tiros con esta paloma la paloma me puso esta dos años sin poner tiene ese sornel me lo dijiste que te está mandando algo para ponerlo puso perfecto puso un huevo de vicio puso un huevo pero un huevo original lo guardé están en frío mira original el huevo y hacía dos años que no lo ponía mira mi hermano esto es para que tú le das más medicina a los ojos que a mí ahora la voy a dejar que descanse diez días más o menos quince para que no vaya a ser que me vuelva a poner de nuevo puso la paloma de vicio mira que está aquí ahí tenemos a los M hola y nos va a poner el lote saludo a la gente de Miami oh no no hay que hola ese de tu que ahora tú se lo firmás ese sí lo firmé todos esos palomos que los muggeados este es el que te va a bajar este es el padre del del huevo que se va picando con esta paloma tiene un palomo que no pero me dijo que estaba bueno que él lo paró después pero no sé que le está robando y este es el moteado hijo del lumao viejo 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 y este moteado este también hijo del doble anillo ¿hijo del doble anillo este? este hijo del doble anillo con una hija del lumao con una hermana del moteazo este le iba muy bien con una cantidad de cenizos buchichón todo lo que tiene cenizos buchichón todo lo que tiene cenizos buchichón en la colella en él tuvo una ceniza de un hermano este de lumao pero se le fue la que se le murió con un huevo atravesado creo que era una ceniza buchichón que era hija de la maona de morrilla tiene la maona ya bueno a él se le murió una esa fue la que se le atravesó y la maona está la maona está veneada esta paloma sí, pero ese huevo en huevo una paloma que creo que le salió ceniza que era hija del lumao con esa paloma con la maona esa es la de huevo en huevo esta paloma es muy buena esta paloma no lo que está está en la tuba robando desde los cuatro meses mejor o menos y nunca se tiró y maona es muy buena paloma y 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 jajaja mira que la ha cogido un poquito es muy pernoso esta tambien es del cenizo esta es la de la mano esta es la de la mano es la que trajiste esta es la de la que trajiste Esa va a coger un pichón allá. La compré pichón allá. La bolacha vendió. La bolacha vendió.